Es un honor entregarle esto, diputada. El proyecto de presupuesto de la Nación del próximo año asciende a 4.957 millones de dólares. Según lo presentado por el gobierno, los ingresos serán similares a esa cantidad, pero ambas proyecciones están erradas, dice Fusades. Se solicitan los ingresos tributarios para tratar de hacer que se tengan más ingresos propios y depender menos de deuda. Lo que más cuestionan del proyecto de gastos es que no se incluyeron algunas deudas como las pensiones, pues la reciente reforma al Fideicomiso faculta tomar de los ahorros de los cotizantes. Ya el gobierno central se desliga de esa deuda. El gobierno central ya no va a pagar ni capital ni intereses, sino que el Fideicomiso, que está en la parte del sector financiero del Estado, es el que va a hacer que todos los cotizantes del sistema de ahorro para pensiones le estén prestando para pagarse a ellos mismos. Pagar deuda pública no es prioridad del gobierno porque no está en el presupuesto. El presupuesto se cacarea que los subsidios son una política social, pero uno ve que el subsidio a la electricidad de la noche a la mañana desaparece. Creen que el presupuesto carece de austeridad. El presupuesto del 2016 hubo un incremento de más de mil plazas, este año son 650. El gobierno está consciente que la proyección no está del todo ajustada a la realidad, pero de presentarla con saldo negativo implicaría que se aprobara con 56 votos, es decir, con el apoyo de ARENA. En cambio, como está, se puede validar con la mayoría simple y en el camino solventar lo que salga. Fusades le hace un llamado a todas las fracciones políticas a no aprobar el proyecto de presupuesto tal cual está, pues de ser así, desde ya vaticinan un escenario financiero más difícil que el experimentado este año. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.